Bueno, contanos un poquito cómo se está desarrollando esta campaña y en qué consiste concretamente. Hemos visto algunos de los spots que han elaborado, pero bueno, contame un poco la cocina de todo. Bueno, bien, esta campaña se realiza desde el año 2014 y está dirigida a jóvenes de 13 a 18 años, que bueno, nada, busca concientizar, sensibilizar y brindar herramientas para que los jóvenes puedan tomar decisiones sobre sus propios cuerpos gestantes de forma libre e informada. Y bueno, como bien decís, estamos ahora difundiendo algunos spots que enmarcan un par de algunos de estos ejes principales, que bueno, son con temas fundamentales o que creemos de fundamental importancia. Por ejemplo, ¿cuáles son esos temas? Y tenemos, bueno, en primer lugar el primer spot principal que un poco enmarca el contexto de por qué, de qué hablamos en realidad cuando hablamos de embarazos no intencionales en la adolescencia y a qué nos referimos cuando decimos puedo decidir. En primera instancia sabemos que en Argentina se registran más de 70.000 embarazos transitados por niñas y adolescentes cada año, de los cuales 7 de cada 10 no son intencionales y cuando nos enfocamos específicamente en menores de 15 años esa cifra aumenta y hablamos de 8 de cada 10 embarazos no intencionales, de los cuales en su mayoría son producto de abuso y violencia sexual. Y bueno, por otro lado, yo considero y en realidad consideramos que es fundamental comprender que para poder decidir se tienen que dar un montón de condiciones previas que habiliten el ejercicio del derecho a decidir de forma libre, informada, sin presiones y sin violencia. ¿Falta información, Rocío? Digo, a veces la información debería estar en la casa en principio, luego en la escuela, pero no siempre se da de esta manera, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Claramente que consideramos que para que este derecho de poder decidirse de realmente debemos garantizar el acceso a la información de la mano con una real implementación de la ley de educación sexual integral en la escuela. También debemos garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos que son de distribución gratuita en todos los hospitales y centros de salud. Y bueno, sin dudas, difundir la posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo y a la interrupción voluntaria del embarazo que, bueno, es muy importante que se difunda esta posibilidad. Claro, pues es importante destacar también cuando hablamos de la no intencionalidad en ese embarazo. ¿A qué nos referimos? Digo, a una chica, a un adolescente que tal vez por falta de conocimiento no se cuidó como debía y quedó embarazada sin quererlo, pero esa relación era consentida o a las otras que vos señalabas, este porcentaje que tiene que ver con violencia, con abuso sexual, ¿no? Sí, así es. Es un tema bastante complicado. Particularmente creemos que es de fundamental importancia la implementación de la ESI en las escuelas para brindar justamente estas herramientas que permiten tomar decisiones de forma informada, de forma libre, conocer los métodos anticonceptivos, también conocer los derechos que tenemos como jóvenes para poder realmente tomar decisiones libres, como mencionábamos. Rocío, ustedes fueron parte importante de esta campaña de los spots, las ideas que se desarrollan, inclusive hasta la locución, ¿no? Digo, me parece que la clave es esta. Ustedes como adolescentes y jóvenes, hablándoles a los adolescentes y jóvenes, no es lo mismo que te hable un mayor, un adulto, que te hable un par tuyo, ¿no? Sí, por supuesto. El objetivo de esta campaña era comunicarnos entre pares principalmente para entender que, bueno, que todos estamos en esta situación en algún punto. Y, bueno, obviamente, desde les jóvenes tuvimos una comisión de materiales donde estuvimos armando los guiones de estos spots con temas que nos parecían de fundamental importancia y también estuvimos grabando las voces para, bueno, para darles esa connotación de juventud que es muy necesaria también. ¿Cómo está resultando? La verdad que muy bien, ya estamos difundiendo por todas las redes sociales los spots que van saliendo de a poquito. Ya creo que tenemos disponibles tres spots, si no me equivoco. Así que, bueno, estamos muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!